saludos titulamos este vídeo cultura jonsa arcaica reveladora artefactos singulares a decodificar 13 per 101 hacemos este vídeo a fecha de mes de junio del año 2022 en situación que nosotros calificamos como apocalipsis pero revelación revelación de lo que ha estado oculto para nuestros antepasados en este ciclo porque nosotros consideramos que estamos al final de un ciclo y al final de un ciclo nosotros creemos es nuestra investigación que pues como indica su nombre apocalipsis es revelación creemos que estamos nosotros y otros muchos investigadores revelando lo que ha estado oculto porque al final de cada ciclo podemos decir así que la oscuridad aprieta la tuerca y podemos decir que se pasa de rosca y entonces quedan al descubiertos pero al menos para una minoría porque lamentablemente también al final de cada ciclo pues todo el adoctrinamiento y todo lo que podemos decir así envenenamiento de tipo de las energías humanas pues tiene debilitado a una mayoría pero nosotros creemos que una minoría siempre será la semilla y será lo del nuevo ciclo y de un ciclo más próximo a la fuente eso es toda nuestra nuestra comprensión de esta realidad que estamos nosotros intentando compartir en todos estos vídeos y en esta serie pues en concreto y en este vídeo también que es un continuación una continuación del anterior pues nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir manifestando una serie de artefactos que son desconocidos por culturas posteriores y por eso nosotros damos una cierta interpretación pero sin seguridad al 100% ni mucho menos porque nosotros ya sabrán que todo lo que es historia pues ahí es más difícil de saber realmente cuál es la verdad porque la historia y los artefactos tienen distintas alternativas de interpretación podemos decir nosotros vamos a presentar estos que realmente pues no son conocidos porque no hubo una continuación de ellos y nosotros queremos también que la persona pues aplique su discernimiento y también pues si es posible pues nos aporte pues su interpretación nosotros vamos a dar una posible interpretación pero ni mucho menos cerrada en este campo y entonces también tenemos que decir que en este ciclo anterior pues el poder de la oscuridad estaba muy patente muy manifiesto de tal manera que ellos en artefactos muy concretos y permanentes sobre todo por materiales como ya sabrán que el jade la piedra el tipo metal el tipo cristal son mucho más permanentes pues eran mucho más explícitos es decir exponían lo que nosotros ya también afortunadamente por nuestra investigación son conocimientos cósmicos que ya después y en este ciclo actual pues está totalmente silenciado por eso ya no existe este tipo de artefactos porque para nosotros este tipo de artefactos son de conocimiento explícito del conocimiento explícito de tipo podemos decir así cósmico e incluso tecnológico entonces aquí como ya verán pues estamos nosotros compartiendo y presentando a la derecha pues el tipo inédito totalmente en posteriores culturas del dragón embrionario y a la izquierda el dragón pero fíjense que son muy simbólicos porque en el dragón embrionario y aquí le están poniendo parte podemos decir así de tipo humano es decir que te está expresando cómo se va realizando estas transformaciones y ahora en este vídeo nosotros vamos a dedicarlo al punto 3 tercero que lo hemos dejado en el vídeo anterior de decodificación de una serie de artefactos creemos que tres o cuatro que van a ver que no tienen continuidad entonces uno de ellos es este este tipo de artefactos y nosotros los que estamos dedicando son artefactos que se repiten por tanto tenía que tener un gran simbolismo este artefacto se repite mucho y entonces a primera vista pues como cuál podría ser la esa interpretación que significaría este tipo de artefacto que es una hoja de honsang este este de 25 centímetros y todos los que son pequeños y con una hendidura o perforación es para llevarlo colgado por tanto los calificamos como los calificamos como como amuletos amuletos simbólicos y de poder que puede significar pues nosotros vamos a dar una aproximación pero también abierta que cada persona también nos aporte su discernimiento pues nosotros que queremos que está relacionado con el coxis el coxis es la parte más baja de la columna vertebral que es a veces también se le da el nombre común de rabadilla y nos dice los tipos de huesos de que consta y sería esta parte que está aquí fíjense que tiene esa forma triangular del artefacto que hemos dicho y fíjense también que no puede ser casualidad realmente porque muchas enseñanzas direccionadas a doctrinadoras nos dicen que la energía del ser humano es una serpiente kundalini que está alojada aquí en la parte del sacro y en la parte del coxis y desde ahí pues nos dicen un adoctrinamiento evidentemente que empieza a ascender empieza a ascender por la columna vertebral eso ya lo conocerán muchos pero entonces fíjense que este artefacto nosotros lo hemos relacionado lo hemos relacionado precisamente porque nosotros tenemos muchas visualizaciones de artefactos y de tumbas y fíjense aquí en esta tumba precisamente aquí está el artefacto y dónde está situado pues próximo a su lugar auténtico humano que sería el final y la finalización de la columna vertebral este es el tipo de artefacto que se repite mucho y como el que tenemos aquí que fíjense que ya incluso le van dando un tipo de parar para representar que es una energía vida pues le están dando ya incluso la forma que podemos decir así de ojos y de forma como si fuese un tipo de humanización este es un jade de 16 centímetros de ese tipo de forma y aquí este está ya más estilizado o más esquematizado este pesa 400 gramos y tiene 14 centímetros se ve una psl ya representado tipo ojo y creemos que es ese tipo de artefacto y aquí ya con un sello que es el sello de la de la cultura posterior que es la cultura alianzú porque este es el sello lianzú pero creemos que este es el mismo tipo de artefacto ese es ese es el tipo este es el tipo de interpretación que nosotros damos pero abierta y si alguien nos lo puede completar o enriquecer o dar otra alternativa podemos decir así porque este artefacto no lo hemos encontrado en ninguna otra cultura de las actuales pero por eso porque ya en la actualidad pues está todo lo conocido todo lo verdadero pues se le está dando ese secretismo y entonces otro tipo de artefacto es este que están viendo aquí que tampoco tiene continuación y solamente lo hemos encontrado en esta cultura nosotros analizándolo este tiene 24 centímetros y si se cuentan también los extremos pues son como nueve espirales 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y nosotros decimos que son espirales por esta forma que se retuerce aquí como estarán viendo este mismo artefacto mirenlo aquí desde otro ángulo fíjense que es un tipo espiral un tipo espiral un tipo espiral y entonces entonces qué sentido tiene realizar este artefacto porque éste no éste no es amuleto porque no tiene ninguno ninguna perforación para colgarlo y además de 24 centímetros es grande podemos decir es igual que este otro que tenemos aquí que también tiene esas nueve espirales entonces eso pues puede resultar incomprensible a no ser que tengas este conocimiento cósmico que nosotros también tenemos la suerte de estar compartiendo en todo lo que es la parte de la estructura espacial de este cosmos entonces y esa misma continuación aquí fíjense ya es más pequeño y éste ya lo consideramos un amuleto este ya tiene 11 centímetros y éste tiene menos espirales como están comprobando aquí mirenlo otro ángulo para que vean cómo se se tuerce de 11 centímetros y decimos que es un amuleto precisamente porque en esta parte superior fíjense que tiene aquí pues dos perforaciones para colgarlo esto podemos también calificarlo como un tipo de penacho o cresta como vamos a ir nosotros viendo aquí ahora mirenlo para poderlo interpretar también mejor nosotros pues como tenemos muchas imágenes recopiladas pues fíjense aquí que está el tipo humanoide pero fíjense qué postura más extraña con sus manos invertidas pero sobre todo dándole prioridad a lo que sale de su cabeza y lo que sale de su cabeza como estarán viendo aquí pues es ni más ni menos que ese tipo que ahora le vamos a dar el nombre de cresta o de penacho porque quizás este arte esto sea el origen de la cresta o penacho como símbolo de poder como por ejemplo las últimas culturas como en américa pues está en la parte sobre todo de la zona de méxico la zona de india pues pues ese tipo de de penacho podemos decir así mirenlo de ese mismo artefacto otro ángulo fíjense de tipo humanoide fíjense aquí como se tuerce ese tipo de espirales nosotros le estamos dando esta interpretación y aquí este es otro de 600 gramos de 17 centímetros es el tipo humanoide pero fíjense que realmente este penacho pues le sale por detrás de la cabeza como estarán viendo aquí y aquí más claramente pues está allá en forma de penacho en forma de cresta este tipo de artefacto que tenemos aquí pero fíjense que la cabeza es un tipo de tipo humanoide podemos decir tipo pájaro así y claramente pues le sale por eso ya estamos nosotros interpretando también relacionándolo con ese penacho pero fíjense que son sobre todo espirales porque ese es el sentido cósmico y ahora lo vemos vemos aquí otro artefacto este de cultura fonsa que realmente pues puede estar representando pues ese tipo de penacho que incluso se en algunas esculturas como los gigantes de tula pues tienen ese tipo de penacho de américa y aquí fíjense también este más pequeño el tipo este tiene que ser magnético sin duda pero fíjense que claramente humanoide que le sale pues el tipo de penacho consideramos nosotros ese puede ser en la interpretación que nosotros le damos porque son muchos artefactos y nosotros solamente estamos presentando una muestra de este artefacto vean que se repite realmente podemos decir así las espirales las espirales las espirales de poder fíjense aquí este otro artefacto que esto es una humana como estarán viendo aquí pero que te está representando que la parte suya de la cabeza o de la nunca pues está sosteniendo pues ese tipo de penacho podemos decir así o de espirales este es otro artefacto de los que no han tenido continuación y al igual que este otro fíjense si vemos esto en un principio porque son muy repetitivos pues qué interpretación le podemos dar pues aparentemente diríamos no sabemos qué significa no lo sabemos nosotros vamos a dar una posible interpretación estos son fíjense en todos los que hemos puesto las dimensiones que tienen porque estos deben tener un gran peso sobre todo es alrededor de dos kilos son jade macizo este tiene 21 x 8 x 9 centímetros y son esto lo vamos a calificar como tres huecos tres huecos tres huecos tubulares porque recuerden también que todo el toroide pues hacen los vidis etcétera en el dragón fetal etcétera sobre todo tiene un centro que es el centro hueco del toroide por donde actúan las energías de la fuente pues este le vamos a decir de tres huecos entonces vamos a sentar varios este es el mismo de otro ángulo de visión este es otro distinto para que vean que son repetitivos se tiene 23 con 3 y 2 con 2 kilos realmente pero fíjense los tres huecos podemos decir así tubulares este es otro más semejante con el anterior que tiene 24,5 x 8,5 x 9 aquí tiene una especie de calcificación o deterioro debido al paso del tiempo creemos nosotros y este mismo desde otro ángulo porque los extremos pues te representan pues figuras aquí más bien tipo humano humana o humanoide con ojos como están viendo aquí qué significado puede tener esto nosotros pues nosotros le damos uno pero lo compartimos ese son de tres huecos tubulares pero en relación con él este otro tipo de artefacto también muy repetitivo que nosotros creemos que es hermano del anterior pero ya no tiene tres huecos ya lo que tiene es un hueco que lo atraviesa como están viendo aquí una especie de boca y una especie de humanización de animal podemos decir aquí y esa boca que le atraviesa este tiene 22 x 10 x 8 centímetros en jade y 2,5 kilos y tiene este lo de los anteriores han de 3 este le decimos un hueco tubular mírenlo ese mismo desde otro ángulo para que vean aquí el hueco el hueco va de parte a parte realmente realmente y este es un tipo pues semejante este tiene 750 gramos pero también fíjense aquí lo van a ver a continuación aquí más claramente cómo se ve ese ese hueco y esta forma que se puede puede significar ojos diciendo algo de energía viva decimos nosotros fíjense de este tipo también de un solo de un solo hueco tubular este con esas dimensiones fíjense también la curva que va a ser significativa con un tipo de simbolismo este desde otro ángulo para que vean precisamente está este este tubo que va mientras que los otros eran de tres estés de uno y vamos quizás en este otro también de 21 centímetros parecido a uno anterior que tiene 1,5 para que vean la variedad pero la homogeneidad y la repetición es el mismo del anterior para que lo vean desde otro ángulo y aquí se ve claramente como el tubo pues llega y atraviesa de parte a parte realmente esto tiene relación con todos los toroides evidentemente y entonces ahora nosotros qué interpretación le podemos dar que la compartimos y estamos abiertos a que en comentarios pues nos la enriquezcan o incluso nos desacrediten o piensen que estamos equivocados pero realmente conviene pues intentar dar una explicación porque todo tiene explicación evidentemente esta cultura no hacía nada por gusto ni mucho menos pues nosotros vemos aquí pues este tipo de artefacto que en la tumba de tutankamón pues había seis camas y ocho reposacabezas porque la ciencia oficial le da el nombre de reposacabezas estos están sobre todo en el museo del cairo y este es de marfil realmente reposacabezas al igual que este otro pues también en esa misma tumba y estos reposacabezas se le daba el nombre en el idioma egipcio así entre comillas traducido se le daba el nombre de huere un huere este es de tutankamón de la dieciocho dinastía egipcia todo esto es la cronología oficial nosotros aquí simplemente la compartimos pero ya sabrán que nosotros damos poca valor a esta cronología dice una antigüedad superior a tres mil trescientos años y que realmente pues nos dice que consta sobre todo esto de tres partes la base el pilar y una parte curva para cuando se reposa entonces pero esto ya fíjense que para nosotros tiene menos valor simbólico incluso efectivo de las energías pero creemos que está relacionado es decir ya aquí perdió precisamente ese poder antiguo pero es una continuación creemos nosotros y por qué no creemos porque siguiendo con la cultura jonsa pues seguimos analizando artefactos y vemos que este ya lo que predomina es la parte de de un apoyo este es un jade jonsan de 22,5 centímetros pero sigue conservando aquí en la base porque mírenlo sigue conservando el hueco para que circule la energía es decir es anterior creemos nosotros y superior en significado cósmico pero también es significado efectivo de circulación de energías por los huecos toroidales decimos nosotros por eso nosotros esta es la interpretación que le damos al igual que este otro de esa misma cultura ya todos van a ser de la cultura jonsa que veanlo es sobre todo la parte que más ahora está predominante es para reposar pero fíjense que también tiene el hueco siempre para mantener ese origen y en este otro que en vez de tener fíjense en vez de tener solamente una base como el de egipcio el reposacabezas egipcio pues tiene dos partes para que también sirva podemos decir así ya pero con menos efectividad pues un tipo de circulación podemos decir así tubular este es un de 18,9 y 1,9 kilos y esta es otra de esa visión para que ya aquí se estamos destacando más la parte de reposar la cabeza incluso con símbolos de pisis o peces que es también el tipo de la flor de la vida realmente dos espirales que forman ese esa esa figura de esos pétalos y vean también otro de ya aquí de la cultura jonsa que ya se va apareciendo más realmente a la continuación de la cultura egipcia porque lo que predomina es la parte de reposar la cabeza más que el hueco el hueco pero aún sigue conservando el hueco tubular como están viendo aquí y mucho simbolismo como están viendo aquí de tipo jeroglífico escritura especial de esta cultura y miren lo que aún así que aunque es la parte de reposar la cabeza pero aún hay que sí siguen conservando podemos decir el vestigio del tubo para que circule las fuerzas y nosotros terminamos aquí pues con este otro que hemos encontrado en la cultura jonsa de 20,5 centímetros en jade como todos y de dos kilos un gran peso porque aquí conjugan los dos las dos cuestiones que decimos que en vez de ya ser un tubo como hemos visto que tienen un tubo algunos de ellos pues siguen conservando de los primeros que hemos visto los tres las tres fuerzas que son tres tubos para nosotros mucho más significativo y mucho más simbólico y que es este mismo que están viendo aquí para que vean realmente las tres huecos porque eso es mucho más auténtico mucho más simbólico tres vórtices realmente uno central que permanecerá siempre imperceptible y dos que si se percibirán esta es la estructura del cosmos y también sirve para simbolizarlo y también para hacerlo efectivo creemos nosotros aquí pero también destacando ya empiezan a destacar lo mejor pues la parte de un tipo que se ve claramente que es para reposar algo como están viendo aquí esa es toda nuestra interpretación que estamos abiertos a que nos la completen o nos desacrediten o los den una alternativa porque pero lo que tenemos que destacar aquí es que en este tiempo y en este ciclo anterior pues era mucho más explícito exponiendo pues partes verdaderas de cómo funciona este cosmos y de cómo funciona esta energía y también tenemos que decir que es porque el ser humano estaba más esclavizado porque esto era sobre todo para la clase superior realmente era para la clase superior humana que servía a estas entidades que para nosotros no son humanas y que actualmente pues están podemos decir así pretendiendo hacernos descender aceleradamente mientras que ellos pretenden ascender a esta dimensión pero nosotros ya nuestro conocimiento de muchos ciclos anteriores pues tenemos confianza 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 y total podemos decir así al 100% de que nunca podrá imponerse esta oscuridad y queremos que la cabeza de la oscuridad lo sabe realmente nunca podrá imponerse aquí a la fuente y a los y a los depositarios humanos que somos nosotros de esta fuente pero tiene que recoger precisamente el máximo de energía parasitaria terminamos aquí deseando fortaleza para todas las personas que están afrontando con lucidez pues este este ataque final cíclico de la oscuridad